Sí, vamos a hablar del 25 aniversario de los Power Rangers hoy, pero espero un poquito. Primero, quiero que me acompañes al año 2014, ese año en el que tuvimos hype hasta las tetas, hasta el día 22 de noviembre al menos, que finalmente se estrenó la batalla legendaria y fue de todo menos legendaria. Pero no tanto por no ser legendaria, sino porque no había batalla, o sea, la parte importante del episodio duraba 10 segundos y a otra cosa. Por eso es que los seguidores de Power Rangers estaban dudosos con este especial 25 aniversario. Algunos mantenían las esperanzas, pero admitámoslo, la mayoría pensaban que iban a terminar defraudados. Y no, lejos de eso estuvo el episodio especial de Power Rangers. No solo no defraudados, sino que estuvo bastante bien. Considerando claro que Power Rangers es una franquicia, digamos, de bajo presupuesto. Salvando ese detalle, es el mejor episodio en años. Y para el que no sabía, este Saba está firmado por Jason David Frank. El episodio en cuestión se llama Dimensions in Danger, o sea, dimensiones en peligro. ¿Pero por qué? Resulta que se les ocurrió una buena forma de tapar el hueco argumental de por qué algunos grupos de Rangers se conocían o estaban en un mundo parecido y otros parecían no tener nada que ver. Es porque hay diferentes dimensiones, pero vamos desde el principio. Arrancamos en este episodio con Tommy Oliver llegando a su casa, que si miraste bien es la misma que en Dino Thunder, o sea, es la casa del Dr. Oliver. Está casado, tiene un hijo, pero si estás un poquito informado deberías saber que hay un cómic que está por salir que cuenta una historia parecida. Se llama Soul of the Dragon, o sea, el alma del dragón, y básicamente sería la historia jamás contada de Tommy, donde no solo usa los mismos poderes que en este episodio, sino que tiene un hijo y está casado con Kat, lo cual es un guiño interesante por no decir que todo el episodio parece salido de la nueva serie de cómics de Power Rangers. Pero ahí Tommy recibe una visita extraña en su casa y... Ni idea, porque se corta la escena y bueno, vamos a los Rangers actuales. Pero, 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 ahí se empieza a poner bueno porque aparecen por medio de un portal extraño tres Rangers del pasado. Wes de Time Force, Gemma de RPM y Coda de Dino Charge, ya que es donde Wes explica lo de las dimensiones que les decía antes. La dimensión de RPM, por ejemplo, es una destruida por un virus de computadora. El mundo de Dino Charge es uno donde los dinosaurios todavía existen. Y pueden viajar entre estas dimensiones con un aparatito épico creado por los Time Force. El problema es que viajar entre dimensiones desestabiliza la energía que le da poder a los Rangers, así que no es recomendable. Pero ahora es una emergencia porque al parecer hay Rangers desapareciendo en muchas de las dimensiones. Así que acá dicen que necesitan la ayuda de Tommy Oliver porque es el puto amo, pero usan el comunicador y el tipo no responde. Parece que quizás fue capturado así que se van a Riffside a ver qué onda. Ahí vemos por primera vez a Lord Draven en el episodio, que es un poco el culpable de todo y a su vez es el emperador del antiverso. Y aparece Tommy, aunque está trabajando con el enemigo. ¿Otra vez se hizo malo el boludo del Ranger verde? No, señoras y señores, es un robot. Y este robotito, que se parece a Tommy, ya capturó otros siete Rangers porque obviamente todos los otros confían ciegamente en Tommy, así que por eso utilizaron su imagen. Ahí descubrimos que la finalidad de todo es lanzar tres flechas que van a destruir las barreras de las dimensiones para que los malditos enemigos puedan controlar todo. Así que se van todos al antiverso a ver si pueden encontrar las flechas, a los Rangers perdidos y la mar en coche. Acá vemos a Antonio, el Gold Ranger, a Rocky, el segundo rojo de Mighty Morphin, a Kat, la segunda rosa, entre otros. Pero Tommy logra escapar y destruye a la maquinita que estaba replicando a los Rangers. Así que, claro, se pudre todo. O se pone bueno porque acá no solo vemos que el ejército de robots Rangers sale a la acción, sino que Tommy aparece en un puente donde los otros Rangers estaban atrapados para salvar el día. Así que todo mal porque Draven tira la primera flecha, se empieza a romper la barrera y... Los Rangers entonces se separan para ir por un lado a rescatar a los colegas y por el otro para buscar las flechas restantes y arranca la pelea contra Draven. Los ninjas still lo intentan, pero no está fácil la cosa, aunque logran engañarlo y se meten al fuerte para recuperar las flechas. Pero acá se pone bueno porque liberan a los Rangers y se viene la batalla más épica de todo el episodio. Tommy vs. Tommy o Tommy vs. un robot que se le parece bastante. Pero lo épico es que el bueno tiene un Master Morpher, mientras que el malvado, un solo poder así que, se transforma primero en el CEO rojo, pero rápido pasa al White Ranger con Saba y todo y para finiquitar la pelea se transforma en el verde. Vale aclarar que en el canal de YouTube de Nickelodeon subieron una versión extendida donde se puede ver también cómo se transforma en el negro y le destruyen el casco, pero seguramente por cuestiones de tiempo lo tuvieron que cortar. Acá encuentran las flechas y por alguna razón que no entendí, atan a uno de los Rangers al cofre y sale volando. Ahí por vez número 1000 en el episodio vemos disparos, porque por alguna razón disparan todo el tiempo en este capítulo. Realmente yo no entendí por qué, pero durante todo este episodio disparan, disparan, disparan. Es algo quizás común en las últimas temporadas que no he visto tanto, la verdad me pareció raro, no paran de disparar. Ah, pero bueno, pierden las flechas y el maldito de Draven tira una más. Están a una flecha entonces de invadir todas las dimensiones, así que todo mal. O no tanto, porque justo llegan los 10 Rangers legendarios, más los 5 de Ninja Steel obviamente, y arranca la batalla legendaria que no fue en 2014, así que se pegan todos, con muchos disparos otra vez obviamente. La verdad que una escena bastante buena en comparación a, otra vez digo lo mismo, lo que fue la pelea de la batalla legendaria que fue una lágrima, hasta que lo finalizan con, sí, disparos otra vez. Disparos, disparos por doquier. Pero no solo Draven se había llevado la última flecha, sino que lo hacen gigante, así que la dispara y el puto amo de Tommy se transforma en el blanco, llama al Falcon Sword y vuela para recuperar la flecha lanzada. Así que más disparos, disparos, disparos y Tommy le lanza la flecha a Draven. Y go, go Power Rangers, reventaron al enemigo. Aunque admito que me hubiera gustado ver a algunos Swords más, un Tiger Sword, el Dragon Sword, alguna otra cosita que obviamente por cuestiones de tiempo y presupuesto es imposible. Así que palabras de aliento, moral ejas y todo eso, y cada uno vuelve a su dimensión. Y la verdad que para mí este episodio superó las expectativas totalmente. Yo esperaba algo hecho sin ganas, sin cariño, así nomás. Y la verdad que se nota que le pusieron onda. Los verdaderos fans de los Rangers clásicos deben estar muy contentos los que vieron el episodio, ¿no? Y especialmente atentos a este spoiler futuro, parece ser que esta no es la única vez que vamos a ver algo parecido, así que por lo visto Hasbro se viene con todo el Power. Y hablando de Power, no te olvides de darle turo, turo, turo al botón de like. Quiero 22.222 likes por esta reseña del carajo del especial de los Power Rangers. Claro, 25 aniversario. No te olvides de suscribirte, de chequear el botón que está al lado que dice unirte para que te unas a la fricada y me ayudes a seguir haciendo videos. Pásate por todas mis redes. Te voy a dejar también por acá un videíto de la entrevista que le hice hace unos meses a Jason David Frank. Y ahora sí, ya sabes cómo la vaina esto del carajo. Yo soy Juanito 6 y nos estamos viendo la próxima. Paz.